Vámonos a arrabajar este tema porque viene la presencia del señor Rolópez después de este tema Vámonos a arrabajar algo que volvimos a sacar del baúl de los recuerdos Algo del señor Frankie Ruiz Vamos a mirar un homenaje al señor José José Al príncipe de la canción con el señor Frankie, Frankie Ruiz Vamos a bailar este tema que nos dice Anda, anda y ve Frankie Ruiz Salimos de lo clásico Se acabaron las moleras Anda y ve Anda y ve Frankie Ruiz Empieza la historia Para Daniela Melancio Reis y Dix Todos los áculos Dice el caos Anda y ve No lo hagas por mí Porque alguien Es el Gustavo Tayrona Mi compadre Pero el Dios da Dice Anda y ve Y que sientas con él Hoy presenta la fleximanía Tú sentías conmigo Como dice Jaime Pero lo dudo Allá Conmigo te mesías en el aire Volabas Volabas en caballo blanco el mundo Anda y ve Esas cosas No podrán volver Y dice Que se lo dudo Y hasta a veces mi ansión Esa noche con los padrotes Esa noche Chimalhuacán Y no de miedo Dice Sabe a San Juan ¿Cómo se llama? Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Ah chingada Juanito TV Chimalhuacán Somos solo Chimalhuacán Ya todos son TV Anda y ve Dice Sabe a un nervioso Anda y ve Y que sientas con él ¿Con quién? Lo que en su día Tú sentías conmigo Esúchalo Dice Pero lo dudo Conmigo te mesías en el aire Ese Jackson vino a suchar huepas Pero pues ahora Besito Luca Feliz abrazos Feli Juancho Chisegas Sombra mi niña Dale de Soyer Y su esposo Todavía no Ocho años viviendo juntos Y nos ha casado El güerido mix Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Dice Ya viene el señor López Somos solo amigos Sube la tocoleli Mi valedor En el grito de la mecha Anda y ve Y que sientas con él Oye que sabor Lo que en su día Tú sentías conmigo Sabía Sabía San Juan Pero lo dudo ¿Por qué? Conmigo te mesías En el aire Beto y Jenny Para las somadres Abrián Ya están chupando No podrán volver Llegan las somadres borrachas Los chingamos Un tequilita ¿No? ¡Ayá! Palpatillas A mi compadre Nos vemos en junio O julio Julio Dice ¿Con quién? ¿Y cómo se llama? ¡Anda y ve! ¡Anda y ve! ¡Anda y ve! ¡Regale! ¡Regale! Todo el amor Que un día mío fue Todo lo que te enseñé ¡Sabor a salsa! ¡Ya viene el sonido sonorámico! ¡Y sí! ¡Aun López! ¡Y el Raulito! Aunque luego me pinta en el embarque de los drivers De todo el amor ¡Sabor! Para el hijo de Kiko Que se puede acercar y es Llevan las somadres borrachas ¡Una amenaca al príncipe! ¡José, José! ¿Me has llorado por un beso? ¡Marro! 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 ¡La voz de Marro! ¡Sabor! ¡Ahí está la rueda! ¡Sí! ¡Esa noche regresamos Chimalhuacán! ¡Sabor! Con la banda ¿qué? ¡La banda! ¡Padrona! ¡Todos los padrotes! ¡Dice para la pami la más sabrosa de Chimalhuacán! ¡Pami Chabaco el pique del castillo! ¡Y el famoso David! ¡Hoy presente! ¡Haya! ¡Anda y ve! ¡Fangris! ¡El Padrote! ¡No sentirás lo mismo a poder! ¡Y dice! ¡No sentirás lo mismo a poder! ¡Ya viene el sonido sonorámico! ¡Nunca olvides lo que vos querés! ¡Ajá! ¡No sentirás lo mismo a poder! ¡Ok! ¡Se va la salsa! ¡Anda y ve! ¡Sonido! ¡Y el Padrote! ¡Anda y ve! ¡Y el Padrote! ¡Y el Padrote! ¡Azlonga musical! ¡Legasamos a ratito! ¡Así que bueno! ¡Sí hay chance! ¡Nos llegamos en rock and roll! ¡Sí hay chance! ¡Ok! ¡Vámonos rapidito! ¡Vámonos hacia la cabina! del señor López sonido sonorático